Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale goza rica Boom, 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 de tu amigo Boom, 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 yo quiero estar contigo Como bien, creio, porque当然 membros de fallera Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Inspírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada Ay, mi madre, aprendo una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando Formando escándalos, cierto Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Buh, mira que tú estás rica Pa' pa' la América Noche, día, ella quiere su medicina 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 Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo ¡Um, um, um, um! Dale gozadrida ¡Um, um, um, um! Daí tu amiga Don't lose your tempers, oh, so, so quickly Don't lose your tempers, oh, so, so quickly Don't lose, don't lose, don't lose, quickly Don't lose your tempers, oh, so quickly Boppy, 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 boppy Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré She wants me, she wants me Follow me, follow me, me follow me Me enamoré, me enamoré I'm so sorry, not amazing 화내지 마조, 웃어줘 이제 그만 앞으로 보고 싶다고 좌꾸만 전화했었고 빨리 오라고 Cha총만 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!